Recientemente se dio cumplimiento a la primera red de salud mental del año 2015, temas de conductas suicidas, consumo de sustancias psicoactivas y violencia intrafamiliar fueron algunos de los tratados en esta reunión. En las instalaciones del Consejo Municipal se llevó a cabo la primera reunión del 2015 de la red de salud mental. Como parte del orden del día inicialmente se dieron a conocer los casos notificados entre el mes de enero y febrero sobre violencia intrafamiliar, conducta suicida y consumo de sustancias psicoactivas. Hoy realizamos la primera red de salud mental del municipio en la que están convocadas las diferentes EPS, colegios y administración en general para abordar las principales problemáticas que aquejan nuestro municipio, entre ellas conducta suicida, sustancias psicoactivas, abuso sexual y las diferentes violencias que hay. En la reunión de hoy tenemos esencialmente el trabajo de tres puntos. El primero de ellos es la socialización de los casos que se han notificado, pues que afortunadamente para este primer año no son muchos, pero pues la idea también de alguna manera es incentivar a los diferentes estamentos a que notifiquen para que hagamos un trabajo intersectorial y que permita realmente una atención oportuna de estos casos. Posteriormente se socializó el proyecto encaminado a prevenir las conductas suicidas en nuestro territorio. El documento recibió las apreciaciones y puntos de vista de los miembros de la red. Con el proyecto se pretende capacitar a líderes de la comunidad para que puedan detectar factores de riesgo en conductas suicidas. Para el trabajo de prevención y inidiación suicida en los colegios, de manera inicial vamos a hacer un piloto en el Colegio Departamental General Santander a través de líderes juveniles para que ellos identifiquen los factores de riesgo y factores protectores en conducta suicida y nos puedan empezar a identificar con líderes juveniles y con sus compañeros, sus padres, estos y se remitan a su vez a las EPS y a los profesionales de las diferentes áreas que hay. Finalmente fue socializado el plan de choque que se viene desarrollando en el municipio con el objetivo de evitar las muertes por desnutrición. Por su parte, la profesional de la Secretaría de Salud resaltó el trabajo e interés que tienen los miembros de la red de salud mental para prevenir la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas y las conductas suicidas. Sí, hoy tenemos una asistencia importante por parte de todas las personas que fueron convocadas. Este es un buen inicio para la red porque como son problemáticas tan complejas necesitamos un trabajo interdisciplinario muy fuerte conectado con los diferentes esfuerzos que tenemos cada uno. Entonces el día de hoy con relación a suicidio hubo unos aportes importantes por parte de las diferentes áreas para afianzar la propuesta que traemos, que dentro de ese pensamiento no está solamente trabajar con líderes juveniles sino también hacer una sensibilización a padres para que en casa reconozcan un poquito estos signos y evitemos esta problemática en el municipio. Gracias.